Los 28 ministros de Exteriores de la Unión Europea definieron en Bruselas sus prioridades sobre defensa, por lo que prevén reforzar la capacidad militar de la mancomunidad con 2.500 soldados hasta el 2020. En cuanto a las operaciones y misiones internacionales europeas, la diplomática italiana informó de tres prioridades para la propia seguridad, la región de Sahel, la región de los Balcanes y la operación Sofía. En el marco de la operación, las llegadas ilegales se han reducido en un 85% gracias al mandato de detectar y desviar los barcos sospechosos de tráfico de personas. Con información de Marcia Bizzotto, corresponsal en Bélgica, Notimex.